¿Qué tal ya? ¿Ya? ¿Bien? ¿Qué tal ya? ¿Ahora? ¿Vamos arriba? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal ya? La cinta la pueden cortar, ¿no? Se la pueden poner lo que le sobre. Le miden y la pueden cortar. Para que no le queden tomar. Lo que pasa es que a veces las pedimos chicas. Y llegan chicas de más y no les dan muñeca. ¿Otra? No se despeden, no se les toca a ustedes. Ahorita yo tengo más alumnas, bueno, en la clase de los grandes más alumnas mujeres que hombres. Pero, son muy fiesteras. Cada fin de semana, cada viernes, quieren que vayan a la delote. Falta... Falta... Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Firmes? Volteados con sus compañeros. Muy bien, firmes Todos firmes Bien, vamos a dar un saludo A sus compañeros por su modo Obtenido con los cinturones amarillos En Lima Lama Saludo, no Un aplauso